El secretario de Medio Ambiente, Julio César Medina, indicó que se sigue trabajando en el área protegida del Bosque de Cobos, además de señalar que no se cederá ningún área para la construcción de edificios. Habíamos plantado 75 árboles el año pasado, nos sobrevivieron 74, este año plantamos hasta esta temporada 50 más y afortunadamente una supervivencia superior al 90%. Estamos haciendo también acciones de recuperación de suelo, así que lejos de estar amenazada estamos haciendo acciones en la medida de lo posible para la restauración de este sitio. ¿Estas lluvias intensas no causaron afectaciones también allá en el bosque? Afortunadamente no, estas nos vinieron a revivir el Bosque de Cobos, nosotros sabemos que estamos enclavados en un área semidesértica, sabemos que todo el campo de este tipo de zonas, como está enclavado Aguascalientes, en tiempo de secas se pone pardo, se pone seco, se pone café, pero en las primeras lluvias inmediatamente florece todo y todo se ve bonito y se ve verde. Afortunadamente con estas acciones que estamos haciendo de retención de suelo, evitamos que las lluvias demasiado torrenciales arrastren el suelo dejando desnudo la superficie y evitando el crecimiento de todo tipo de vegetación. Hemos estado estableciendo algunas barreras de retención de suelo con la misma leña muerta que recuperamos del sitio para evitar que se erosione el suelo y por el contrario que se vaya conteniendo y poder favorecer el crecimiento de distinta flora en el sitio. ¿Respecto a la fauna no ha habido ningún problema? Tampoco, en la fauna cuando se ve más estresada es en la temporada de secas. Agregó que la atención continúa plenamente, siendo ejemplo de ello la reciente reforestación en donde se plantaron 50 árboles más con una supervivencia de más del 90%, estos añadidos a los 70 árboles sobrevivientes de la reforestación del año pasado. Porque aquí lo importante no solamente es reforestar, sino darles el mantenimiento, el cuidado, el seguimiento, el riego, el tutorial, el fertilizado para que este tipo de especies puedan prosperar. Así que la comunidad educativa de la Universidad Metropolitana se comprometió con todo esto, ahí pusimos 100 individuos, hemos estado trabajando en distintas escuelas primarias donde nos lo han solicitado, en donde hemos puesto aproximadamente otros 100 individuos en distintas escuelas, en algunas 20, en algunas 10, de acuerdo al espacio disponible en cada escuela y a la cantidad de agua también disponible y el compromiso que pueda asumir la comunidad educativa. Con imágenes de Roberto González, edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.